Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otro artículo noticioso más en relación con el mundo del automóvil y bueno, ahora les voy a hablar nuevamente del Ferrari Puro Sangue que se filtró antes de tiempo y bueno, como sabemos ya comenzó la cuenta atrás para el primer coche del cabalino rampante con forma de SUV que como se adelantó en aquel día no poseerá muchas de las características de este tipo de vehículos y bueno, vamos a hablar un poco de aquello bueno, cuando la mayoría de las marcas automotrices decidieron apostar por los SUV las más exclusivas con la marca Ferrari a la cabeza pusieron el grito en el cielo sin embargo a medida que Porsche, que fue la primera en lanzarse a la piscina con su modelo Cayenne hace ya casi 20 años la británica Bentley, la italiana Maserati o la también italiana Lamborghini hicieron lo propio el discurso de los representantes de la marca domicilada Maranello se fue cargando en matices ahora, como sabemos en la casa automotriz Transalpinas continúan censurando aquellas famosas tres siglas así como su significado Sport Utility Vehicle ellos prefieren denominar al concepto FV pero el caso es que su primer modelo con estas características ya está en camino el nombre de este modelo es Ferrari Puro Sangue y luego de unas cuantas apariciones con fotos espías del modelo que marcará un antes y un después la marca automotriz con cuartel general domicilado Maranello así como en distintos videos de YouTube y redes sociales ya apareció una hipotética filtración del modelo definitivo y bueno, esta es aquí vemos precisamente, acá está precisamente esta imagen del primer todoterreno de la marca Ferrari precisamente saliendo de la cadena de producción precisamente en su cuartel central en Maranello y bueno, todo parece indicar bueno, todo parece indicar que se trata de un ejemplar preproducción casado en plena línea de montaje en la sede central de la marca Ferrari domicilada en Maranello visto de frente en la parte que más se parece a la de los actuales coches de la marca Ferrari mientras que desde atrás tiene también una personalidad arrolladora gracias a unos pilotos finos parecidos a su modelo Roma a unos abultados pasos de ruedas y como no, a los tubos de escape su imagen recuerda a la de un Porsche Taycan Cross Turismo a falta de que la marca Ferrari revele finalmente su nuevo todoterreno hay que contar todo lo que se sabe de este automóvil hasta ahora siguiendo una de las últimas instrucciones del malogrado y fallecido ex CEO de Ferrari o sea Sergio Marchione la casa automotriz de Maranello prepara este modelo con especial dedicación teniendo en cuenta un más que probable éxito comercial el nuevo SUV de Ferrari está dispuesto sobre la plataforma de arquitectura y ligereza y nuevo desarrollo Front Mide Engine que da vida al modelo Roma y que poseerá un motor principal ubicado bajo el capó y dispuesto justo detrás del eje frontal mientras que la caja de transmisión o caja de cambios como quieran decirle buscará su sitio su sitio en la parte posterior para equilibrar al máximo el reparto de pesos estos detalles así como su tracción a las cuatro ruedas son características que se dan por segura sin embargo no sucede lo mismo con la posibilidad de un sistema eléctrico encargado de apoyar al motor térmico para levantar su potencia y al mismo tiempo reforzar su eficiencia por supuesto tanto su mecánica biturbo tipo V8 asociada o no a una unidad eléctrica como su tracción total y su electrónica van a ser pasas importantísimas en este modelo que aspira a liderar un segmento con rivales tan duros como el ya mencionado Lamborghini Urus o el Aston Martin de VX pero con todo y eso el Ferrari Puro Sangue aspira aspira a elevar el listón en el aspecto de la estética y la sensación de conducción obligando a diferenciarse de tales competidores bueno en el aspecto estético se espera un modelo que combine el ADN de los últimos coches Ferrari con formas más robustas con formas y proporciones más robustas típica de todos los todoterrenos pero no será un SUV al uso como los Porsche Cayeno o Lamborghini Urus este Puro Sangue va a resultar bastante más bajo y un punto más elegante y sofisticado gracias a los elementos aerodinámicos que introduce y que lo emparentan directamente al modelo F8 Tributo desde luego este FV es diferente a todos aquellos SUV deportivos que tanto abundan últimamente incluso entre las marcas de coches deportivos más prestigiosas y caras y caras porque aunque ofrecerá un puesto de conducción más elevado su objetivo es ser más rápido incluso en una pista de carrera que todos sus rivales por eso su centro de gravedad va a ser más bajo que el de sus máximos competidores y por supuesto la carrocería definitiva será más aerodinámica de lo que invitaba a pensar la unidad de pruebas inicial con numerosos componentes del Maserati Levante Trofeo y la única que se ha visto en movimiento hasta ahora bueno el objetivo de la marca domiciliaria de Maranello pasa por producir unos 10.000 ejemplares anuales de este coche algo que va a reforzar otra de sus características primordiales la exclusividad de todos modos no se tendrá que esperar mucho para ver si todo esto se cumple porque ya salieron a la luz las fechas de la que se puede conocer el esperadísimo Ferrari Puro Sangue según el informe de ventas del año 2021 de la marca italiana domiciliaria de Maranello en su página 12 que la producción del Puro Sangue va a comenzar en este mismo año 2022 abriendo las reservas en el año 1023 iniciando las entregas de los ejemplares también en ese mismo año es decir se podría esperar a semanas de conocer a uno de los automóviles más esperados de los recientes años y a uno de los coches que más expectación está creando y bueno y con esto me despido adiós que me fuera chao